Marcos y Julieta confesaron que sienten el uno por otro durante la última cena de Gran Hermano. Desde el primer día los fanáticos de Gran Hermano deseaban que Marcos y Julieta fueran pareja. Ya con el final del programa, no se cumplió, más que nada porque ella tiene novio fuera del reality. Durante la última cena, perdieron la timidez y se dijeron lo que sienten. Miradas, movimientos, palabras, aunque sea lo mínimo buscaban los seguidores para confirmar su romance. Aunque nunca llegó a concretarse, los televidentes pudieron saciar sus ganas cuando se casaron. Junto a Nacho, el pasado viernes 24 de marzo. El domingo, que normalmente se usaba para la tan ansiada gala de eliminación, Santiago del Moro sorprendió a los participantes y los visitó para tener una cena. En ese momento el conductor empezó a dar datos de la fuera y ahí salió el tema del shippeo entre Poggio y Ginocchio. El conductor contó todo porque el aislamiento se rompió durante la celebración del casamiento. Además sirve para que los finalistas no salgan tan aturbidos. En ese instante les confesó que los fanáticos los querían ver juntos. Por lo que les preguntó si sentían algo, aunque sea mínimo. Se habrán enterado que hay un shippeo muy fuerte con ustedes dos, señaló a Marcos y Julieta. Esto es un poco lo que pasaba en el afuera, expresó Santiago del Moro. Nacho se metió en la conversación y reveló que estaba al tanto de lo que hablan de sus compañeros, lo sabía. Lo dije y lo quise. Rápidamente Julieta contestó, somos primos. Reprimos. Marcos también contó con que ojos ve a la actriz, siempre tuvimos la mejor con Julie. Creo que desde un principio nos hicimos muy amigos, siempre la sentí como muy de confianza. Siempre tuvimos mucha confianza, la traté como una amiga. La traté como una amiga. La traté como una amiga.